No se lo dejan empezar No se lo dejan empezar No se lo dejan que lo lleven Perdóname yo en la guarda Gracias Ni en las cositas personales No, no ¿Listo? 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 Esa es una acosencia bueno trato Es el reflejo de la ¿Listo? ¿Listo? No, no me faltaba ¿Listo? Yo tengo que barro Gracias por ver el video Gracias por ver el video